y ahora vamos a la zona de Puentequetame, en la vía al llano, cerca al lugar de la emergencia que deja hasta el momento 26 muertos y tres desaparecidos. Mientras continúa la evacuación preventiva de varias familias, se sigue entregando ayudas a los damnificados. André Montoya, buenas tardes. ¿Cuál es la situación de los afectados? Margarita, televidente, Buenas tardes. La situación de los afectados en este momento es, en primer lugar, de agradecimiento frente a toda esa red de ayuda que han recibido, pero también están a la espera de lo que va a pasar acá, justamente donde nosotros estamos, en el peaje naranjal, en donde está el puesto de mando unificado. Hace pocos minutos llegó la avanzada del presidente Gustavo Petro y aquí se van a definir esas medidas de ayuda de intervención para todas esas familias que resultaron, recordemos, hace siete días impactadas por esa tragedia, que enlutó a todo el país. Son decenas de voluntarios que se han unido a esta cadena de organizaciones como la Cruz Roja y otras que también han participado. Una en especial, una red de apoyo clave en medio de todo este proceso ha sido la comunidad, los vecinos. La gente se ha sumado a entregarle estas ayudas a todas las personas damnificadas y a decirles, estamos con ustedes. escuchamos las voces, subimos del lado de la gente y eso fue lo que encontramos. Siete días después de la tragedia por una luz de tierra en Quetame, Cundinamarca, se empiezan a ver los corredores humanitarios para entregar agua y alimentos a los damnificados. colchonetas, cobijas y alimentos se empiezan a ver en centros de acopio en Puente Quetame. Quienes vivieron esta tragedia agradecen el apoyo. Que les agradezco a todos los que nos han ayudado y que nos han portado para nosotros los damnificados de acá. En la avalancha perdí lo que fue de truchas, perdí mi ganado, perdí gallinas, perdí mis marranos, lo que tenía el plan tenido lo perdí. Quetame y otros municipios fueron declarados en calamidad pública. El departamento declaró la calamidad pública no solo en el municipio de Quetame, sino también en el municipio de Guayabetal, Fosca y municipio de Gutiérrez, dadas todas las afectaciones que tuvieron estos municipios la semana pasada. Don Ramiro ha vivido 45 años en la zona de la producción agrícola y asegura que lo perdió todo. Tengo una granjita y se me llevó las aves, yo vivo desde las gallinas ahorita, y se me llevó un galbonado de gallinas, tenía mil y se me me saqué, cansé de sacar 420, o sea me perdieron 600 gallinas. Entre tanto, autoridades avanzan en el censo de familias afectadas y evacúan preventivamente a quienes están en riesgo. La esperanza está puesta en dos estructuras metálicas semipermanentes, una que se espera esté finalizada esta semana, entre el viernes y el domingo, tendrá 54 metros de longitud y la otra 67,10 metros, que también se espera que esté antes de que finalice julio, alrededor del 28 de julio. Las autoridades que están trabajando en estas obras no descansan, alrededor de 40 hombres están dándole, sobre todo en el día, a esta primera estructura metálica para que sea realidad no solamente el tránsito en estas dos regiones, sino también, por supuesto, esa interconexión regional. El batallón de ingenieros de operaciones especiales del ejército está en la etapa final de la instalación del primer puente metálico semipermanente en la vía Bogotá-Villavicencio, para reactivar el paso de vehículos en el menor tiempo posible. Vamos a un 25% de la instalación, la instalación consiste de hacer pieza por pieza, con una serie de, digámoslo así, tornillos, de elementos, de condiciones que se emplean en este tipo de estructura. Este puente tiene una longitud de 54.85 metros, tiene una capacidad portante de 52 toneladas, que es lo que requiere y es lo ordenado por las normas técnicas de envías para el transporte de carga a nivel nacional. Son alrededor de 40 hombres trabajando durante el día en la instalación de la primera estructura metálica, la segunda medirá 67,10 metros. Nosotros nos levantamos a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana nos venimos aquí, 5 y media estamos sacando herramienta y empezamos con labor. Mediante eso dan charlas de seguridad industrial, dan la charla de seguridad industrial, repartimos los frentes de trabajo que se divide en dos frentes, frente izquierdo, frente derecho y centro y el operador de la máquina. La unidad de gestión del riesgo insiste en que las instalaciones dependerán del movimiento de la montaña y las lluvias, también en la necesidad de continuar con la prevención para las comunidades. Más que el clima, la montaña, es que la que nos está moviendo y el movimiento de masa está desde aquí, toda la parte hasta arriba en el municipio, en la cabecera de Ketami. Ahí está el monitoreo continuo y ahí es dentro de los organismos de socorro y todos los equipos técnicos pues orientan a través de la defensa civil para que paren obras. De ahí depende la celeridad de las entregas, eso nos va a aplazar uno o dos días, qué sé yo, y que el clima también ayude, porque también cuando llueve intensamente la montaña pesa, recoge más agua y recibe esta quebrada naranjalín, es increíble, recibe cantidad de agua cada minuto, cada segundo sin llover, lloviendo es más fuerte y es más agresiva. Mientras avanzan estas labores, la vía al llano permanecerá cerrada como consecuencia del deslizamiento ocurrido hace siete días, que dejó 26 personas fallecidas, seis heridos y tres desaparecidos.